Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 15, ejercitación raíces a partir de forma desarrollada o polinómica. Para cada una de las siguientes funciones, identificar los parámetros A, B y C y hallar las raíces usando la fórmula resolvente. Bueno chicos, esto es una continuación del ejercicio anterior, ¿sí? Literalmente. Entonces, como hicimos el ejercicio anterior, vamos a hacer todos estos. Vamos a identificar A, B y C y vamos a aplicar la fórmula resolvente. Bien, escribo la fórmula de nuevo una sola vez y ya tengasla bien guardada para todo lo demás. Menos B, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C, dividido 2 por A. ¿Para qué nos va a ser listo? Para sacar las raíces cuando la función cuadrática está escrita en forma polinómica. Entonces chicos, vamos con el ejercicio número 1. Bien, para sacar las raíces tenemos que igualar a 0. Entonces 0 es igual a x a la 2 más 2x menos 3. Primer paso, igualamos a 0 para encontrar las raíces. Segundo paso, vamos a identificar A, B y C. Bueno, A es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque 1 es el número que está multiplicando la x al cuadrado. B es igual a 2. C es igual a menos 3. Ahí están los tres parámetros. Bueno, identificamos los parámetros y aplicamos la fórmula. Entonces, venimos acá. ¿Cómo nos queda? Menos B, menos 2, más menos. Los números los voy a poner entre paréntesis y saben bien qué número estoy reemplazando. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 3. Dividido 2 por A, por lo tanto 2 por 1. Bien, esto es igual a menos 2 más menos raíz de 2 a la 2 es 4. 4 menos, o ya ponemos más, ¿por qué? Porque menos 4 por 1 menos 4 por menos 3 es 12. Por lo tanto esto es más 12. Dividido 2. Bueno, sigo acá abajo. ¿Qué me queda? Menos 2, más menos. 12 más 4 tenemos 16. Entonces esto dividido 2. Sigo, esto es igual a menos 2 más menos raíz de 16, 4. Dividido 2. Fíjense, esto es hacer cuentas, ¿no? Reemplazamos bien y después hacemos cuentas. Entonces, ¿cómo nos queda? Abrimos. ¿Sí? Nos queda menos 2 más 4 dividido 2 y menos 2 menos 4 dividido 2. Bueno, menos 2 más 4 dividido 2, nos queda 4 dividido 2 es 2. Bueno, a este lo vamos a llamar X1. Es X1 la primera raíz, ¿sí? O una de las raíces. Menos 4 menos 2, tenemos menos 6 dividido 2, esto es igual a menos 3. Es igual a X2. Ahí está. Estas son las raíces de la función X a la 2 más 2X menos 3. Por lo tanto, ¿qué significa? Que corta el eje X en 2 y en menos 3. Bien, ¿cómo podemos comprobar esto? Como hicimos anteriormente, reemplazando el 2 en la función, ¿qué nos tiene que dar por resultado? Nos tiene que dar por resultado 0. Si pasamos el 2 en la función, o sea, F de 2 nos tiene que dar igual a 0. Si no nos da 0, es que estaríamos cometiendo alguna cosa. Eso se lo dejo para ustedes. Bien, vamos con el 2. Entonces, primero igualamos a 0. 0 es igual a 3X a la 2 más 6X más 3. Bueno, identificamos A, B y C. Entonces, A es igual a cuánto? A igual 3. B igual 6. C igual 3. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno. A es el número que multiplica la X cuadrada. B es el número que multiplica la X. 3 es el término independiente. Entonces, vamos con la fórmula. A ver. Menos B6 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 6 elevado a la 2. Menos 4 por A, que es 3. Por C, que es 3. Dividido 2 por A, por lo tanto, 2 por 3. Sigo. Esto es igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 a la 2 es 36. Menos 4 por 3 es 12. Por 3 es 36. Dividido 2 por 3 es 6. Sigo acá. ¿Cómo me queda? Menos 6 más menos raíz de 0. ¿Sí? Dividido 6. Bueno, esto lo vimos cuando estudiamos el discriminante. ¿Sí? Cuando un discriminante es igual a 0, significa haber una sola raíz. Vamos a ver cuál es. ¿Sí? La raíz de 0 es 0 y sumar o restar 0 es lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo me queda? Menos 6 dividido 6. ¿Sí? Raíz de 0 es 0. Más 0, menos 0. No cambia absolutamente nada. Entonces, menos 6 dividido 6. Esto es menos 1. ¿Qué significa? Bueno, entonces vamos a llamar x1. ¿Sí? x1. O x nada más. ¿Sí? La raíz en donde está. En menos 1. Y obviamente y es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Bueno, si tenemos que ver rápido gráficamente. La raíz está en menos 1. ¿Sí? Esto va de para arriba, ¿no? Aprox. Tiene una sola raíz. Obviamente rebota, ¿no? Porque si no. O sea, si cruza ya obligatoriamente tiene dos raíces. Bueno, eso para que lo vean gráficamente. Para que volvamos a repasar qué estamos buscando. Así que estamos buscando las raíces que son el corte con el deje x. ¿Sí? Esto lo van a ver más adelante. Por ahora es importante que sepamos buscarla, ¿sí? Vamos con f3. ¿Sí? Bueno, primer paso. Identificamos. A, B y C. Entonces. Sobre el primer paso y ahora vamos a 0. Es importante. 0 es igual a menos 2x a la 2 más 7x más 4. ¿Sí? Ahora sí. Identificamos A. ¿A cuánto vale, chicos? Menos 2. O sea, no es el número que está multiplicando al x cuadrado. B, 7. C igual 4. ¿Sí? Bueno, y ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Entonces, ¿cómo es? Menos B. Menos B que vale 7. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado que es 7 elevado a la 2. Menos 4. ¿A qué cuánto vale? Menos 2. Por C, ¿qué cuánto vale? 4. Divido 2 por A, 2 por menos 2. Esto es igual. Menos 7. Más menos raíz. 7 a la 2, 49. Menos. Menos 4 por 2, 8. 8 por 4, 32. Por lo tanto, más 32. Divido 2 por menos 2, menos 4. Fíjense. ¿Por qué más? Porque es menos por menos, nos queda más, ¿no? Ahí está. Sigo acá abajo. ¿Cómo nos queda? Menos 7. Más menos. Raíz de 42 más 32 es 81. Divido menos 4. Bueno, raíz de 81. 9, ¿no? Divido menos 4. Bueno, acá abrimos las dos opciones. Primera opción, ¿qué tenemos? Menos 7 más 9. Divido menos 4. Y la otra opción tenemos. Menos 7 menos 9. Divido menos 4. Ahí. ¿Por qué tenemos dos raíces? Porque el discriminante nos dio mayor a 0. Nos dio 81. Entonces, menos 7 más 9 es 2. Queda 2 dividido menos 4. Este es igual a menos 1 medio. Este es igual a x1. ¿Sí? Menos 7 menos 9. Menos 16. Menos 16. Divido menos 4. Nos queda 4. Este es igual a x2. Bueno, le dejo para ustedes la comprobación. Y acuérdense que, ¿qué estamos buscando? El corte con el eje x, ¿sí? La comprobación es reemplazar el x1 y el x2 en la función. ¿Y qué te tiene que dar por resultado? 0. Si no te da 0, algún error le estamos cometiendo, ¿sí? Bueno, vamos con f4. Primer paso, ya lo tenemos. Igualamos a 0. Igual a x2, más 2x, más 5. ¿Sí? Segundo paso, identificamos a, b, c. Entonces, a es igual a cuánto? A1. B es igual a cuánto? A2. C es igual a cuánto? A5, ¿sí? Esto empecemos a practicar, ¿sí? Pero creo que ya se empieza a notar. Y ahora aplicamos la fórmula, ¿sí? Menos b, por lo tanto. Menos 2. Más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2 elevado a la 2. Menos 4. Por a, ¿cuánto vale? 1. Por c, ¿cuánto vale? 5. Dividido. 2 por a. 2 por 1. Sigo acá. Menos 2. Más menos. Bueno, raíz 2 a la 2, que es 4. Menos 4 por 1 por 5 es 20. Sí, dividido 2. Bueno, sigo. Voy a seguir acá abajo. Menos 2. Más menos. Menos 2 por una z. Menos 2 más menos. Raíz de 4 menos 20 es menos 16. Dividido 2. Bueno, ¿qué sucede acá, no? ¿Qué sucede acá? ¿Sí? Pongan la calculadora. Raíz cuadrada de menos 16. A ver qué le da. Fíjense que le va a dar más error. O sea, esto no existe. ¿Sí? No existe. No tiene solución. No tiene solución. La raíz cuadrada de 16 no se puede sacar. ¿Se acuerdan? Además, que nosotros vimos cuando el discriminante es menor a 0, no tiene raíces. No tiene raíces. Entonces, matemáticamente no tiene solución. ¿Sí? La raíz cuadrada de 16 no se puede sacar. Gráficamente, lo que estamos buscando nosotros es que no tiene raíces. Esto es menor a 0. Por lo tanto, no tiene raíces. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la conclusión que nosotros podríamos sacar. ¿Sí? Entonces, cuando el discriminante, que es el valor de b cuadrado menos 4 a 0, que está dentro de la raíz, nos da menor a 0, es que no tiene raíces. Porque matemáticamente no tiene solución. ¿Sí? Vamos con el 5 y con el 6. A ver, cómo nos va acá. ¿Sí? Bien, entonces. Primero igualamos a 0. 0 es igual a x a la 2 más 6x. Bueno, identificamos a, b y c. A ver, los quiero ver acá. A es el número que multiplica el x cuadrado. Bueno, 1. B es el número que multiplica la x. Bueno, 6 y c. Bueno, como no aparece, bueno, se dice, no aparece que, no aparece Z, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Entonces, si no aparece el C, es que es igual a 0. Entonces, bueno chicos, ahora arrancamos de nuevo. Menos b, menos 6. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 6 a la 2, menos 4, por a que es 1, por c que es 0, dividido, 2 por a, 2 por 1. ¿Sí? Fíjense, tengan la fórmula al lado, identifican a, b y c y aplicamos la fórmula, ¿sí? ¿Cómo nos queda? Menos 6, más menos raíz de 6 a la 2 es 36. 4 por 1 por 0, lo puse muy mal, por 0 es 0, menos 0, dividido, 2. Sigo acá abajo. Menos 6, más menos raíz de 36 menos 0 es 36. O sea, me queda raíz de 36, dividido, 2. Sigo acá, ¿cómo nos queda? Menos 6, más menos raíz de 36 es 6, dividido, 2. Bueno, acá abrimos las dos posibilidades. Que sea, menos 6, más 6, dividido, 2. O menos 6, menos 6, dividido, 2. Menos 6, más 6 es 0, me queda 0, dividido, 2. Esto es igual a 0. Esto lo vamos a llamar x1. Menos 6, menos 6, nos queda menos 12. Menos 12, dividido, 2 es igual a menos 6. Esto lo vamos a llamar x2. ¿Sí? Ahí está, mismo procedimiento de antes. ¿Cómo hacemos para comprobarlo? Si reemplazamos el 0 en la función, o sea, f de 0. ¿Sí? O f de menos 6, ¿a cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Esa es la comprobación. Bueno, ahora, me interesa, pero bueno, eso, si aplica la resolvente, ya lo pueden, ya lo podemos, no podemos razonar, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y ahora vamos con el último, ¿sí? Allá las raíces, dónde la forma la resolvente. No nos pide más, ¿sí? Allá las raíces. Nosotros la estamos hallando. Después, bueno, ustedes lo pueden ir comprobando, que está bueno. Y teniendo en mente qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando el corte con el eje x, ¿sí? Bueno, vamos con el último. ¿Sí? Igual vamos a hacer. 0 es igual a x a la 2, menos 9, ¿sí? Bueno, vamos a poner a y c. A ver, ¿cómo nos va acá? a es igual a 1, ¿no? b es igual a cuánto? a u no aparece la x, ¿o no? b era el parámetro que multiplica a la x, el término lineal. Por lo tanto, si b no aparece, b es igual a 0. O sea, si x no aparece, b es igual a 0, ¿sí? O sea, habría un 0x por acá, ¿sí? Ahí está. Y c es igual a cuánto? A menos 9. A ver, ahora, ¿sí? Ya cuando lo identificamos, ya podemos aplicar la forma, ¿sí? Nada, tengan en cuenta que cuando no aparece el término x, b es igual a 0, ¿sí? Bien, entonces, menos b, menos 0, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, es 0 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 9, dividido, 2 por a, o sea, 2 por 1. ¿Cómo nos queda? 0, nada, entonces, como directamente, menos 0, no es nada, entonces, más menos, raíz cuadrada de menos 4 por 1 por menos 9, es 36, ¿o no? Dividido 2. Bueno, más menos, la raíz de 36 es 6, ¿o no? Entonces, esto dividido 2. Me voy a terminar acá abajo, ¿sí? Esto es igual. Tenemos dos opciones, ¿o no? Que sea 6 dividido 2, o que sea 6 menos 6, digo, dividido 2, ¿o no? 6 dividido 2 es 3, bueno, esto lo vamos a llamar x1. Primer raíz, menos 6 dividido 2, esto es menos 3, es igual, esto lo vamos a llamar x2. Ahí está el uso de la resoluente, no tiene mucha complejidad, ¿sí? Bueno, obviamente, esto, como venimos diciendo, esto lo reemplazamos en la fórmula, ¿sí? O sea, f de 3 es igual a f de menos 3, y esto tiene que ser igual a 0, si no es 0, es que es un error que estamos haciendo, ¿sí? Fíjense, menos 3 a la 2, 9, 9 menos 9 es 0, 3 a la 2, 9, 9 menos 9 es 0, por lo tanto, están las dos comprobadas, ¿sí? Y acuérdense gráficamente que es lo que estamos buscando, ¿no? Vamos a hacerlo en el último. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando las raíces, ¿no? Que es donde están, en 1, 2, 3, y en menos 1, menos 2, menos 3. Esto después vendría por acá, pero no importa el gráfico, bueno, estamos aplicando la resoluente, ¿sí? Y hallando las raíces. Bueno, chicos, no tiene más que esto, ¿sí? Fíjense, vimos los casos donde el discriminante nos dio 0, como en el caso del 2, ¿sí? Discriminante fue igual a 0, bueno, discriminante iba al 0, bueno, en los casos igual 0, vimos los casos donde el discriminante era positivo, por lo tanto había dos raíces, y donde el discriminante era negativo, como en el ejercicio 4, ¿sí? Que era donde no tenía solución. Matemáticamente no tenía solución, ¿qué significa? Que no tiene raíces, ¿sí? Que tenga dos raíces, que tenga, que hay dos puntos que cruzan con el eje X. Bueno, chicos, esto fue todo, nos vemos ya en los próximos videos, ¿sí? Chau. Chau. Chau.